La cerámica es el hallazgo más habitual, más común en una excavación arqueológica y también uno de los artefactos portadores de mayor información a la hora de lo que es reconstruir el pasado. Nuestro experto de hoy, el ceramólogo Ramón Járrega, que lo tenemos aquí con nosotros, nos ayudará a trascender las producciones cerámicas desde el rigor y el pensamiento crítico. Bienvenido Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí y por haberme invitado. El placer es nuestro, ya lo sabes. Ramón, el surgimiento o el nacimiento de las cerámicas es un hito en lo que es la evolución humana. Si hacemos un flashback de los hechos o de los momentos en los que aparecen las primeras cerámicas sobre el planeta, tendríamos como primer caso el del barro modelado de la Venus de Dolny Vestonice, que está actualmente en la República Checa, con una datación entre el 29.000 y el 25.000 a.C. y si nos adentramos ya en lo que es cerámica utilitaria como tal, como envase, tenemos el caso de esa cerámica china aparecida en el suroriente de China, de Jiangxi, que por cierto ha dado como resultado una publicación bastante importante en Science en el año 2012 y que está datada en nada menos que 20.000 años. Para empezar, y a modo de inicio de entrevista, ¿por qué surge la cerámica y cuál sería su función primigenia, Ramón? Sí, habría que verlo, porque como muy bien acabas de comentar, estos datos de China son auténticas novedades porque hasta hace muy poco se planteaba que el neolítico era el momento en el que aparecía la cerámica asociado al asentamiento fijo de la gente y a la agricultura, ahí estamos viendo que no. Lo cierto es que, bueno, aparte de que yo no soy peristallador, médico al mundo clásico, pero debemos de un poco explicar las cosas cómo y por qué aparecen y en eso estamos, ¿no? La cerámica tiene la ventaja de que al ser barro modelable nos puede permitir tantos usos, muchos usos diferentes. Siempre lo asociamos al tema, digamos, vascular al tema, al elemento utilitario en relación sobre todo con la comida o con la despensa, ¿no? Pero evidentemente, como muy bien has dicho, tenemos casos de estatuillas de arcilla y luego incluso, pues a partir de Roma y hasta la actualidad, la cerámica como elemento constructivo, ladrillos, o sea que es un material que tiene la ventaja de que al cocerse, tiene una gran resistencia, los elementos orgánicos se degradan, pero la cerámica no, la cerámica se rompe, uno puede ver una teja romana y una teja de ahora rotas y son idénticas, porque la gente a veces puede extrañarse que no nos dedicamos a la materia y esto puede ser romano, pero si es, parece un tiesto, es que parece de hierro, digo, es que precisamente esas son las características de la cerámica, su consistencia. Ahora, este dato de China es muy interesante porque nos indica que como elemento, digamos, de recipiente, como os dijéramos, antes del neolítico, pues se pensaba que no había cerámica porque no había ninguna necesidad, porque los pueblos eran nómadas, la gente era cazadora recolectora y claro, con el asentamiento fijo en un lugar, lo que implica en cuanto a ganadería y agricultura, entonces sí que hay un aumento de necesidad de recipientes. Con lo cual, pues si bien es cierto que ahora se está viendo que antes del neolítico, no del paleolítico o mesolítico, es cierto que hay cerámicas, porque algún tipo, digamos, de utilidad como recipiente podían tener, aunque sea, digamos, de una economía recolectora, pero lo cierto es que el gran boom, por decirlo de algún modo, de la cerámica tiene que ser el neolítico. El neolítico no se aporta tantas cosas, aporta los asentamientos fijos, aporta casi como quien dice, el nacimiento de la política, de la administración, el nacimiento de la agricultura, el nacimiento de la ganadería, perdón, y entonces, pues, el elemento cerámico, como lo que se puede decir simplemente una vasija, digamos, de almacenamiento, de uso culinario, etc., es cuando se multiplican y hasta la actualidad así seguimos, porque a pesar de que estemos en el tiempo de los plásticos los pueblos pobres, todavía la cerámica tiene una presencia muy importante en nuestras vidas. Sí, además podríamos decir que incluso se ha roto el axioma de relacionar la aparición de la cerámica con la sedentarización, de ahí la importancia de este hallazgo en China con la publicación de Science del 2012. Ramón, en unos meses celebraremos un doble centenario. Por un lado se cumplirán 100 años del nacimiento, del surgimiento del Corpus Basorum Antiquorum, una especie de proyecto pan-europeo que dinamizó y que puso en marcha Edmund Potier en Francia y que, lógicamente, cada uno de los países se fue haciendo cargo de las ediciones nacionales de este tipo de… que se inició como vasos griegos, recordemos, y también en el año 1920, de ahí el centenario, se cumplen 100 años, mejor dicho, este año se cumplen 100 años de la muerte de Dressel, que fue uno de los ceramólogos que inició los estudios de Ámforas en este caso, y a quien debemos una serie de tablas tipológicas tan utilizadas, tú mismo las has usado en muchas de tus publicaciones. Me gustaría que después de esta breve incursión historiográfica hicieras un balance de cómo valorarías tú esta trayectoria historiográfica de cómo se ha atendido el estudio ceramológico desde el inicio del Corpus Basorum Antiquorum hasta la actualidad. Pues yo creo que ha habido un gran cambio, sobre todo a partir de los años 60, porque anteriormente, de algún modo, en el caso del Corpus Basorum Antiquorum, como muy bien has dicho, se relaciona sobre todo con cerámicas gregas, con cerámicas de figuras negras, de figuras rojas. Entonces, el elemento artístico es muy importante. Entonces, el objeto per se tiene un valor, podríamos decir, artístico más allá de lo que hoy en día le damos en arqueología, los valores sociales, incluso como elemento de adaptación, etc. La historia del arte pesa mucho en la historiografía del siglo XIX y de buena parte del XX, y por un lado creo que tenemos este elemento artístico que explica estos primeros intentos que no son, creo que no van dirigidos tanto a la interpretación histórica como a la obra per se, al elemento artístico per se. Esto por un lado, pero por otro lado, el caso de Dresel es diferente porque hay otro elemento que también se interrelaciona con la ceramología, que es el estudio de la epigrafía. Recordemos que, claro, ahora podemos pensar que Dresel se dedicó a estudiar ánforas, no era exactamente así. Dresel, el estudio que él hizo en Roma, sobre todo en Roma, en relación al CIL, o sea, el Corpus inscriptionum latinarum, o Corpus de inscripciones latinas, Dresel acometió el reto de estudiar los sellos que había en las ánforas que encontraron en Roma, los sellos de tulipicte, ambas cosas, los sellos también, pero bueno, especialmente los de tulipicte, que son dos cosas diferentes, si un día hablamos de ánforas ya lo comentaremos todo esto. Tendremos tiempo. Pues como estaba diciéndote, pues claro, digamos que la epigrafía, el estudio de las inscripciones, era un poco lo básico. Entonces Dresel se encontró, aunque había toda una serie diferente de ánforas y en algún momento, no sé si se lo sugería, no fue cosa de él, se planteó y dijo, vamos a hacer una tipología, una tipología al uso, en la cual pues tenemos el tablador, es lo que todavía utilizamos con más adicciones y modificaciones que se quieran, pero lo que a veces la gente no es muy consciente de ello, es que no deja de ser algo que vino sobrevenido al estudio epigráfico. Entonces el estudio epigráfico es lo que motivó a Dresel llevar a cabo estas tablas tipológicas. Y este sentido fue un poco un precursor, porque hasta los años 50, 60, con alguna excepción, como las escalaciones de Antioquía, para las sigelatas, que luego han acabado llamándose africanas, pero entonces no sabía que lo fueran. Entonces tenemos que, quizás quien nos marque, en España, en Italia, en Francia, en el Mediterráneo Occidental, la diferencia es Neno Lambolla, el investigador de Italia es Neno Lambolla, que cambia un poco, digamos, el cliché, este del elemento per se, el elemento artístico, y empieza a valorar la cerámica como un elemento que nos puede servir para adaptar, y podemos ir mucho más allá de la adaptación. Pero entonces la tipología cerámica ya tiene un sentido diferente do primigenio que le atribuyó Dresel en la tabla tipológica que lleva su nombre. Claro, a partir de Lambolla, sobre todo, pues ya, digamos, había un seguimiento de Neno Mediterráneo Occidental, de arqueólogos italianos, españoles y franceses, sobre todo, que han empezado ya a desarrollar estos estudios tipológicos, a autorizarlos, a hacer tipologías nuevas, pero no ya tanto como sería en el caso inicial, lo cual, por pasar, vamos a retirar una pieza que puede ser bella, que puede ser un elemento de arte, que lo vamos a catalogar como tal, sino como elementos de una cadena que nos permiten, pues, identificar producciones, información, no solamente adaptación, de esto ya lo comentaremos más ampliamente, pero efectivamente, pues, hay un cambio, digamos, de mentalidad a partir de los años 60. También hay que decir que hay un poco, como creo que nos pasa un poco en la historiografía en general arqueológica, hay una falta de comunicación, yo diría que hasta había entrado los años 80-90, entre la historiografía, o más que la historiografía, la arqueología, la praxis arqueológica del Mediterráneo Occidental y la anglosajona, por otro lado. O sea, Hayes, que es un investigador inglés que creó una obra fundacional para el estudio de cerámicas africanas, la y Roman Pottery, creó una gran tipología, que ya no solamente era una tipología, sino que era un estudio evolutivo y económico per se, de las formas que lo estudiaba. Y esto, pues, en el Mediterráneo Occidental, en nuestro ámbito, digamos, latino, entre comillas, y sabemos que hoy en día también los anglosajones somos culpables de que la palabra latino no signifique lo que tenía que significar, digamos, en nuestro ámbito mediterráneo, costó mucho introducir estos datos, esta forma de trabajar, estos estudios anglosajones, que, bueno, también, a modo de crítica podríamos decir que al revés también pasa lo mismo, porque no hay más que coger libros de historia antigua y de arqueología en inglés y todo lo que se cita, lo que se produce en inglés, como es lo que se produce en Francia, en Italia o en España, no existiera. Sí, es una limitación anglosajona, evidente, claro. Sí, evidentemente, yo creo que sí. Y tendrían que, son ahí los que tendrían que cambiar de forma de verlo y no nosotros, creo que en este sentido, si se nos puede permitir la inmolestia como colectivo, somos más científicos que ellos. Sí, bueno, yo creo que es un poco la visión centrípeta anglosajona que tanto hemos sufrido en todas las disciplinas. Ramón, después de esta incursión historiográfica, de haber sobrevolado cuál ha sido la trayectoria, los investigadores que más atención han puesto a los estudios ceramológicos, derivimos la entrevista hacia cuestiones más técnicas o formales. Tradicionalmente, se ha asociado la cerámica al envase, al recipiente, a vajilla de mesa, a cerámica común, pero no hay que olvidar que también es cerámica la lucerna, las tégulas o las ímbrices, por ejemplo, y que algunas de ellas incluso llevan epigrafía. ¿Cómo explicarías el proceso de producción cerámica en función de si estamos ante producciones aisladas o producciones en serie realmente? Pues tenemos un poco de todo. Sobre todo a partir de la romanización, donde tenemos el Estado romano, que de algún modo unifica las formas de hacer las cosas en todo el ámbito mediterráneo, yo creo que hemos tenido pequeñas discusiones amigables con otros especialistas, que dicen que la palabra industria, industrialización, es algo que es inherente a la revolución industrial y a la maquinización, y que por tanto no deberíamos hablar en el mundo antiguo de industria, sino de artesanado. Bueno, vamos a ver, artesanado, para mí, siempre asociado, y también puede ser un error, a pequeñas producciones artesanas, como se me indica, igual las piezas no tenían por qué ser iguales, podían tener una producción muy pequeña, y eso existía, ha existido en todas las épocas. Pero lo que también es cierto es que a partir del mundo romano si no se quiere hablar de industrialización, que también la palabra en sí, industria, es una palabra latina, los peristalladores hablan de industrialítica y no nos llevamos las manos a la cabeza, es una expresión que siempre me parece muy pintoresca, pero tiene sin duda su sentido. Lo que sí es cierto es que si no queremos utilizar la palabra industrialización, sí que podemos o debemos, creo yo, hablar del concepto en serie, producción en serie, en las teguas, en material constructivo, en las ánforas como elemento de exportación, porque a lo mejor aunque haya pequeñas diferencias entre una pieza y la otra y están hechas a mano, están hechas pues casi como en una cadena de montaje. Con lo cual, si no podemos hablar de industrialización, si nos ponemos muy estrictos, yo creo que es una cuasi-industrialización, porque evidentemente no hay cosas que se hagan igual, aunque también hay productos a molde, entonces los productos a molde, lógicamente, sí que salen todos iguales. Pero lo que sí creo que marca un poco la diferencia del mundo romano, aunque evidentemente las cerámicas gregas también las hubo en grandes cantidades, pero ahí se notaba quizás un poco más la mano del artesano. Vemos las cerámicas gregas de figuras negras, figuras rocas a veces van firmadas, y dicen, bueno, esto es del artesano tal o artesano cual. Pero en Roma, en el mundo romano, con las ánforas, las famosas ánforas béticas, este es el 20 que se exportaban en grandes cantidades a Roma, eso se producía también en grandes cantidades, se producía como lo que podríamos llamar hoy en día una cadena de montaje y es una producción en serio. Sí, efectivamente. Ahora que hablas de la información o de la capacidad de información contenida en la cerámica, Ramón, la cerámica aporta información sobre aspectos poco tangibles, como puede ser pistas sobre el propietario, sobre el destinatario de un ánfora o de cualquier cerámica producida, como los ejemplos que has puesto tú. Y además en los últimos años se ha producido una eclosión de los estudios arqueométricos, de los análisis estadísticos, incluso del cotejo de mapas de distribución que nos ponen en la pista de la utilidad de la cerámica a la hora de reconstruir cómo se articuló, cómo se produjo o cómo se activaron las redes comerciales, en este caso del Mediterráneo, que es el entorno que mejor conoces tú. ¿En qué medida es útil la cerámica a la hora de reconstruir el comercio en la antigüedad, Ramón? Yo creo que es algo básico porque, como siempre se suele comentar, y no sé si lo hemos dicho antes o no aquí, pero la cerámica, creo que sí que lo hemos dicho, es el elemento más abundante en una excavación arqueológica del mundo clásico, por lo menos. Es claro, siempre se ha dicho, yo creo que se ha primado incluso mucho una parte de la cerámica que sí es cierto, pero que es una parte no todo, que siempre se dice que la cerámica es el fósil director de una excavación. ¿Por qué? Pues el sencillo hecho de que es la más abundante y no siempre a veces hay monedas o otros elementos que nos permitan datar los estratos o los contextos o las construcciones de lo que se encuentra en una excavación arqueológica. Entonces, se llama nueva cerámica como gracias a las tipologías, estas que han ido avanzando, sobre todo a partir de los años 60, con la Ambolla, con otros autores que comentaba antes, pues tenemos, con esas tipologías tenemos dataciones bastante aproximadas de los materiales, hay tipologías que nos permiten datar una pieza y solamente per se nos permiten dar una adaptación aproximada que es la que por las tipologías al uso tiene esa pieza. Entonces, claro, es un elemento básico para datar la evolución de los asentamientos que se excavan. Pero hay otro elemento que también es básico, que quizás no se insiste tanto en ello, habría que insistir, que es el elemento funcional. Bueno, en el caso de las ánforas, las ánforas evidentemente son básicamente un elemento de transporte, pero el resto de elementos son mucho más difíciles de encuadrar. Por ejemplo, lo que llamamos cerámica común, habría que hablar por qué se llama cerámica común, pues es una forma de hablar como tantas otras. Vamos a ver, por ejemplo, las cerámicas tenemos que tienen barniz rojo, barniz negro, las campanins, las sigilatas, y ya sabemos que no se puede decir barniz técnicamente, porque el barniz comporta tener un elemento oleaginoso, de aceite. Está mal dicho, de hecho debería decirse en gobe, pero ya por tradición todos decimos barniz. Hay un tipo de cerámica que están las sigilatas, que también si fuéramos estrictos no les deberíamos llamar sigilatas, porque sigilata viene del sigilum, de la marca, y no todas, incluso no solamente no todas, la mayoría no tenían marca, pero bueno, son formas de hablar que tenemos los arqueólogos. Pero la función es algo muy difícil de determinar, en las ánforas incluso hay problemas para conocer el contenido, pero lo que es un alimento de mesa, una jarra, un plato, un cuenco, yo diría que es casi imposible saber exactamente para qué servían. Y son cosas muy interesantes, esta llamada cerámica común, que se llama común porque no es ni la más fina, esa que llamamos la sigilata la campaniense, o de barniz negro-roja en el caso de las, figuras negras y figuras rojas en el caso de las gregas. No son ni cerámicas de transporte, ni grandes contenedores, ni son las cerámicas más finas, el resto la llamamos común. Y es un elemento todavía muy desconocido, hay un clásico que es la cerámica común romana del Mediterráneo Occidental, de Mercedes Vegas, que hoy en día está muy anticuado, pero es que poco más hay, digamos, aparte de aportaciones meritorias como la de Carmen Aguaro para las cerámicas de importación en Hispania en época romana, es un tema que todavía la gente lo suele dejar bastante de lado. Y el tema funcional es muy difícil de abordar, pero también es apasionante. Porque en el fondo, el estudio de la función de una cerámica, y luego, como decías muy bien, los mapas de distribución, no solamente de las ánzores, sino, por ejemplo, las sigilatas gálicas de la Agrofeseng y de otros centros productores, que por el tipo de decoración o por el sello, el sigilum que tienen su distribución, pues evidentemente nos permite reconstruir el comercio de esas piezas. Otra cosa es cómo se comercializaban, si eran como material principal o secundario en la carga de un barco, los comercializaban hacia el interior, porque a mí me extraña, pero existen, evidentemente, pues hay ánforas en la meseta, y dices, bueno, ¿cómo llegaban? En barco seguro que no, seguramente llegaban con mulas o con carromatos, o sea que hay toda una red de distribución muy importante, muy capilar en el mundo romano, y el seguimiento de la cerámica nos permite hacer un seguimiento del comercio, no solamente del contenido, como en el caso de las ánforas, sino también de vajillas que iban comercializándose, todavía no sabemos cómo, desgraciadamente, seguramente son como un cargamento secundario o principal, pero en todo caso, esta distribución que nos marcan los mapas es lo que nos permite, pues, valorar la importancia de determinados centros productores en detrimento de otros. Lo que está claro es que hay muchas líneas de investigación todavía pendientes de abordar y mucho campo de trabajo por delante. Ramón, desde que Edmón Potier pusiera en marcha ese proyecto paneuropeo del Corpus Basuron Antiquorum, han pasado ya, de hecho, se van a cumplir 100 años dentro de unos meses, han cuajado ya muchas iniciativas y muchos proyectos con la intención de sistematizar todo ese conocimiento en torno a clasificaciones, a córpora, a catalogaciones, donde la cerámica obviamente es la protagonista y el hilo conductor de estos estudios. Me consta que en España, por ejemplo, la seca es una de las sociedades más activas en lo que es el estudio de la cerámica antigua, tú lo sabes bien y además eres uno de los puntales de todas las iniciativas que se llevan ahí, pero te voy a pedir un vaticinio. En este nuevo contexto de era digital y devorador conocimiento efímero y cambiante, donde se comparte tanta información y es tan importante la difusión del conocimiento científico, ¿qué perspectiva manejas tú o qué vaticinio tienes tú de cara a los próximos tiempos en el área de la cerámica? No sé, yo no me atrevería a hacer vaticinios, pero bueno, todos podemos más o menos intuir por dónde van las cosas, pero es muy complicado porque es un tiempo muy extraño este el nuestro, porque es el tiempo en que tenemos más facilidad de acceder a la información en toda la historia y por otro lado también es el tiempo en que podríamos decir que la estupidez se multiplica en progresión geométrica a través de internet, o sea, el consumidor a veces es muy acrítico y claro, desde una verdad o una falsedad, ahora como somos así de gregarios a veces las he puesto de moda decirlo así fake news en inglés porque hay quien lo dice y para ella queda muy bonito, a mí me parece horrible, para mí una verdad es una verdad, una mentira es una mentira y un error es un error, que no quería decir lo mismo que una mentira, pero quiero decir que internet es un poco una jungla en el sentido bueno y en el sentido malo, entonces claro, es difícil a veces encontrar iniciativas que están ahí y que pueden dar de sí, pero por ejemplo los laboratorios virtuales que se están creando, como el que hemos hecho en Amforax Hispania y otros elementos de este tipo, recursos digitales como el Dicocer, que es parte de un libro de los años 90 que era una tipología sobre todo válida para Francia pero también un poco para el Mediterráneo Occidental de cerámicas gregas y romanas o mejor dicho de época grega y romana que también las había ibéricas y esto hoy en día pues se ha convertido en un recurso digital o también de la Universidad de Salzanto en Palas Ánforas pero esto evidentemente nos permite pues trabajar de un modo muy distinto al que se había trabajado hasta hace muy pocos años, yo soy de la generación de que aún hemos sido ratas de bibliotecas pero cada vez lo soy menos, accedemos directamente a veces al internet, buscamos un pdf porque aunque tengamos el libro en la estantería no resulta más práctico ir al pdf, nos movemos más deprisa, podemos con el buscador encontrar la palabra que estamos buscando, entonces claro, todo esto ha supuesto una revolución en la investigación, quizás nos acomoda más a no movernos de ordenador y no ir a bibliotecas pero es que ir a bibliotecas tampoco tiene por qué ser un acto digamos de social o de fe hay gente que todavía hoy en día dice no, no, esto mejor impríme en papel porque yo lo prefiero en papel bueno, esto depende de la adaptabilidad o no que pueda tener cada persona también es una cuestión de tiempo claro, 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 yo empecé haciendo mi tesina con una máquina de escribir y con un tipe que cuando pude hacer mi taller doctoral con un ordenador digo, Dios mío, qué cambio ya, qué diferencia y entonces creo que hay que saber adaptarse a los nuevos tiempos porque evidentemente la tecnología aunque se puede hacer mal uso de ella, pero evidentemente bien utilizada pues nos da pues digo, no es ningún vaticínio sino el hecho de que en esta jungla que se ha convertido un poco internet y no lo digo en el sentido ni positivo ni negativo, es en el sentido de que hay de todo y a veces es difícil encontrar los tesoros escondidos que haberlos hay pues evidentemente como digamos forma de comunicación y de difusión es algo que lo nunca he visto hasta hace muy poco tiempo Sí, de hecho me viene a la cabeza un artículo del año 99 de uno de los arqueólogos para mí más clarvidentes del panorama nacional que es Ricardo Olmos, que bien conoces tú también, en el que calificaba el corpus basorum antiquorum como un proyecto de utopía de posguerra yo no sé si en los nuevos tiempos están pasando página de esta supuesta utopía pero es evidente que la sistematización de toda la información contenida en las cerámicas todas las tipologías, muchas de las cuales llevan los nombres de los investigadores que las han estudiado es una fuente de conocimiento para las nuevas generaciones y sobre todo para los cerámólogos que como tú seguro que están deseando tener la mayor cantidad de información posible en la red te agradezco muchísimo, tu paso por aquí por Arqueudima ya sabes que esta es tu casa para cuando quieras venir a contar un análisis, una publicación, un proyecto o cualquier cosa que tengas entre manos muchísimas gracias por tu presencia en Arqueudima y espero verte muy pronto por aquí Ramón, muchas gracias Gracias a vosotros Muchas gracias a Ramón Járrega, muchas gracias también a Mar de los Santos y Gonzalo Pazos en el Control y a todos vosotros, os espero en la próxima entrega de la serie Arqueudima Gracias desde pronto Adiós Gracias por ver el video.